Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buena tarde, martes 21 de agosto, ya se está yendo a la mitad del año, como siempre estamos brindando toda la información en el área médica para ustedes, información muy importante que deben tener presente, de alguna manera la salud es lo que debemos tener siempre al 100 para todo el día a día que llevamos. Recuerden el teléfono en el estudio 205-6300 para que se comuniquen con nosotros y estén pendientes del tema que tenemos el día de hoy y al 951-117-3981 para que nos sigan como siempre. De esta manera damos inicio, pasemos a la consulta del día. Televisión y Movimiento Endocrinólogo y nutriólogo, muchas gracias. Sí tengo las dos especialidades, endocrinología y nutriología. Doctora, el área de endocrinología para muchas personas se les hace complicado, ¿no? El primero es decir la palabra en sí, ¿qué engloba esta área? Sí, la endocrinología estudia todas las alteraciones que están relacionadas con las hormonas que se producen en nuestro cuerpo, pero realmente pues es muy extenso las enfermedades que vemos. Podríamos decir que principalmente nos enfocamos a los pacientes con diabetes, a los pacientes con obesidad, ya que la obesidad también es un trastorno hormonal. A los pacientes con enfermedades de la tiroides, que es una glándula que se encuentra acá, mujeres con trastornos menstruales o con dificultades para el embarazo, en general van con el ginecólogo, pero cuando ya el problema es más complejo, cuando es por trastornos de la hipófisis, por ejemplo, entonces ya las refieren con nosotros para ver los problemas de fertilidad. Y en sí hay muchísimas más enfermedades endocrinológicas, pero creo que los dos temas principales para nosotros son la diabetes y la obesidad. Sí, desgraciadamente todos estos órganos que tenemos en el cuerpo al fallar pues van con un especialista en el área, pero lo que es la obesidad es algo bien visto, o sea, es algo más percibible como tal, al igual que la diabetes, que estos valores están muy elevados, hoy la mayoría sabe que si papá, mamá tiene diabetes y están gorditos, sabe que los papás también tienen esa, los hijos tienen también la tendencia a tener diabetes, pero no se pone ningún interés en estos temas, porque desgraciadamente los valores se siguen elevando. Y como lo hemos comentado siempre en el programa, van a decir por qué se remarca tanto, porque desgraciadamente los valores están ahí presentes y día a día hay cifras que en 2020, 2030, ¿cómo vamos a estar si ahorita estamos de esta manera? ¿Qué se está haciendo, doctor, para que de alguna manera, en algún momento disminuyan estos valores que usted es precursor de un programa con este objetivo de disminuir estos valores? Sí, curiosamente la obesidad y la diabetes se han constituido en problemas prioritarios de salud pública. Tienen una gran importancia en el desarrollo de los países. Lamentablemente en nuestro caso, como tú lo mencionaste hace un momento, estamos ocupando el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y también en el primer lugar con mujeres adultas con obesidad. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en las mujeres en nuestro país está casi en el 70%, entendiendo que sobrepeso es no tener el peso normal, ¿verdad? Y la obesidad infantil, pues también está sobre cifras del 24 al 30%, dependiendo de la región donde hagamos el análisis. Si nosotros consideramos que la obesidad es la puerta de entrada, en muchos casos, para la diabetes, y que la diabetes es uno de los gastos más altos en salud. Tú sabes que la diabetes trae complicaciones, es la primera causa de ceguera, de amputación, de diálisis, una de las principales causas de hospitalización, de incapacidad. Entonces, si nosotros analizamos todos estos aspectos, nos damos cuenta que el gasto que se está haciendo, pues es realmente perjudicial para la persona, para la familia, para las instituciones y para la sociedad. Por eso, se ha establecido que la prevención sería el punto primordial para poder disminuir la prevalencia de estas enfermedades. Esto surge desde hace muchos años. La Organización Mundial de la Salud, en el año 2004, establece una estrategia donde recomienda a los países de todo el mundo que en las escuelas de educación básica se lleven cursos de nutrición y de salud y se promueva la actividad física en los alumnos. Y de ahí surge precisamente la idea de empezar a cambiar nuestra cultura, porque finalmente todo esto tiene un trasfondo cultural de educación. Tú sabes que la educación es una base importante para cualquier tema que manejes y cuantimás en diabetes y en obesidad. Entonces, de ahí surge lo que es el programa EduSano Latinoamérica, que es educación en salud y nutrición. Sí, estos valores que están presentes no se han movido debido a lo que usted comenta. Desgraciadamente, papá, mamá, los hábitos alimenticios se transmiten al niño. Pero en las escuelas no se ha hecho nada, no hay deporte empezando por eso. Si no hay buena alimentación, tampoco hay actividad deportiva. Hoy en día los papás se molestan porque sus hijos los lleven al patio a correr. Claro, es complicado porque finalmente también hay una cultura del trabajo. Si tú vas a una institución educativa y les dices que van a trabajar más, pues van a protestar. O sea, no están todavía las condiciones como para decirles y ahora va a haber además otro curso o van a salir más tarde, ¿verdad? Porque eso implica otros elementos económicos. Todo esto se ha analizado cuando se empezó a construir el programa EduSano Latinoamérica y entonces el programa se elabora de una forma que la escuela que empieza a llevar este curso, el cual es completamente gratuito. Entonces, primero, la escuela no tiene que gastar nada en ello. Pero el curso está diseñado para que el mismo profesor de grado dé la clase y únicamente es una clase por semana. Y además las clases están interrelacionadas con las materias que de por sí ven los alumnos. Entonces pongamos que nos toca ver qué cosa es condición física, ¿no? Y entonces agarran la clase de educación física una hora para tomar esa parte de la materia. Entonces la escuela no tiene que contratar un maestro, no tiene que ampliar su horario escolar, todo entra dentro del mismo horario. Y cuando se inscriben al programa EduSano Latinoamérica reciben una constancia avalada a nivel internacional como miembros, ¿verdad?, de la red internacional de escuelas EduSano. Lo que se les pide a las escuelas es que al inicio del ciclo escolar les tomen a los niños su peso y su talla, les midan su cintura y su cadera y les apliquen un cuestionario. Es algo realmente sencillo. Así es. ¿Sí? Nosotros les damos también todos los elementos, les damos los cuestionarios, les damos todo. Y entonces ellos lo aplican al inicio del ciclo escolar. Los alumnos llevan su curso de nutrición durante todo el año, ¿sí? Y al final del ciclo escolar volvemos a tomarles las medidas y aplicarles el cuestionario. Esto nos permite identificar cuáles fueron los resultados de esta estrategia de intervención educativa. Esto se viene haciendo desde hace varios años. Tú debes de saber que el programa EduSano Latinoamérica es una iniciativa del Instituto Cubertín de Oaxaca, México. Y a partir del 2014 entra en esta iniciativa la Asociación Latinoamericana de Diabetes y nos permite, con esta mancuerna que hicimos con ALAT, poder llevar este beneficio a las escuelas primarias de todos los países de Latinoamérica de habla hispana. Y es de habla hispana porque los libros de texto que se llevan en el curso son en español. Entonces, ahorita Brasil no entra en el programa porque no es español su lengua nativa. Entonces, el objetivo del programa es disminuir la obesidad en los niños, pero sobre todo también prevenir el desarrollo de diabetes en la edad adulta. Nosotros le estamos apostando a que los alumnos que se integran al modelo educativo Cubertín junto con el programa EduSano, pues cuando sean adultos no van a desarrollar diabetes. Es el objetivo. Me comentaba que acababa de regresar de Escocia precisamente para mostrar este programa porque es importante. Creo que el cambio a veces no es tan drástico. Si es un mal que lleva muchos años presente, con ese paso, con ese inicio, dando, ahora sí que empezando desde el 1, podemos generar bastante. ¿Por qué? Porque el resultado a la larga va a ser mucho mejor en bienestar y en algo que usted comentaba que es muy importante, en efectivo, en el bolsillo de los papás. Tener al familiar en el hospital, tener al papá, a la mamá, a los mismos hijos, con estas enfermedades nos lleva a un cambio drástico. La situación de alimentación cambia cuando el papá ya está muy metido en el tema de diabetes, que eso los obliga a cambiar. El objetivo del programa es hacer prevención, que es lo mejor. Médicos de cabecera nos enfocamos a generar esa cultura, poner ese granito de arena o esa primera piedra para empezar con una cultura de prevención que a la larga va a ser mucho mejor. La frase que siempre les digo a los especialistas, si hiciéramos prevención, los especialistas tuvieran menos consulta, porque habría menos enfermedades tan drásticas. Claro. Sí, los felicito realmente por este esfuerzo que ustedes están haciendo. Hay que entender y también transmitirle a sus televidentes que los cambios no son inmediatos. Entonces, si yo quiero ser arquitecto, pues tengo que ir a la escuela todos los días, tengo que estudiar, tengo que presentar exámenes, pero van a pasar cinco o seis años. Así es, desgraciadamente, si no empezamos en trabajo en conjunto, esto no nos lleva a ningún término. Doctor, vamos a ir a un corte y un momento regresamos para seguir platicando de este tema. Claro que sí. Un momento, vamos. ¿Se pueden tomar bloques? Un momento, vamos.